¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues también tenemos nuestra Champions, la Conca Champions, el torneo de campeones y subcampeones de la Conca Cup, donde con gol de Ariel Antuna el equipo del Cruz Azul avanzó a la siguiente etapa de semifinales, mientras que los Pumas que parecían que estaban muertos porque habían perdido 3 por 0 en el partido de ida, bueno, pues en la vuelta ganaron en Ciudad Universitaria 3 por 0 y de esa manera se clasificaron a la siguiente fase. El partido de la ronda de semifinales será precisamente Pumas contra la máquina cementera del Cruz Azul, dos mexicanos en semifinales. Esto significa que por lo menos habrá un representante del fútbol mexicano en la final por el campeonato de la Conca Champions. Bueno, y cada vez se acerca más el momento de tener la edición 127 del Clásico Regiomontano. Bueno, Tigres está trabajando en el estadio universitario con miras al compromiso ante los rayados del Monterrey, lo hicieron en la cancha del Volcán, tuvieron por ahí un interescuadras, después algo de relax. La verdad es que Tigres vive un buen momento, están afinando algunos detalles defensivos, que es lo que le preocupa a Miguel El Piojo Herrera. Sin embargo, pues Monterrey no podrá contar con Rogelio Funes Mori, que es el goleador del equipo, y esto se le cuestionó a Diego Reyes, que como defensa central dice, no es excusa para rayados si no tienen a Funes Mori, porque tienen otros atacantes de peligro. Los dos partidos no jugó y ganaron, así que yo creo que no es excusa para que vengan con todo. Tienen jugadores de sobra para abastecer ese lugar. Sabemos que Rogelio es un buen jugador, pero tienen otros muy buenos, así que hay que salir con la misma actitud, concentrados, saber que nosotros también tenemos un gran pantel, línea por línea, y los que están en la banca también. Tenemos un plantel muy vasto que cualquiera puede entrar y hacer de la manera correcta, así que con esa actitud tenemos que salir. Y bueno, por su parte los rayados del Monterrey también trabajan en el barrial, con miras a enfrentar al equipo de los Tigres, donde bueno, pues Monterrey está concentrado, vive en un buen momento, están enrachados, llegan mejor de lo que se podía esperar a esta edición 127 del clásico Región Montano, están pues con la baja de Rogelio Funes Mori, sin embargo, Matías Craneviter manifiesta que el equipo llega en un gran momento futbolístico y sobre todo anímico. Sí, sí, creo que importante, llegamos muy bien al clásico, ganamos tres partidos importantes local, nos pusimos ahí en la pelea de nuevo y eso suma mucho para el grupo. No, creo que no hay favoritos, somos dos grandes equipos y seguramente se va a ver un lindo superclásico. Hay lo relacionado al tema de la edición 127 del clásico Región Montano y bueno, quienes viven un gran momento también y ya fueron reconocidas por el Congreso del Estado, son las rayadas vigentes campeonas de la Liga MX Femenil y que también, bueno, pues van de líderes de la competencia, nueve juegos jugados, nueve juegos ganados, la verdad es que andan en un momento impresionante y por eso el Congreso las homenajeó con un reconocimiento por su título de Liga MX Femenil. Ahí vemos algunas de las jugadoras que se hicieron presentes en el Congreso, prácticamente todo el plantel con todo el cuerpo técnico y hasta directivos. Veíamos a José González Ornelas, a Duilio Davino, ahí vemos a las jugadoras de rayadas y obviamente a Eva Espejo, la entrenadora. Felicitaciones para ellas, que sigan en esa senda de la victoria para que puedan lograr el bicampeonato. Y bueno, ya para despedir, déjame le platico lo que sucedió. Esta imagen fue del día que fue la junta que hubo en Pachuca, donde se entronizó en el Salón de la Fama y a la salida, pues a Mauri Vergara le negó el saludo a Higueras, quien pues termina por irse con las manos vacías. No te vuelvas a acercar a mí y lo dejó con la mano tendida. Terminaron muy mal estos dos directivos de las chivas. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente jueves.